Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de segundo de bachillerato que pertenece al tema de pilas acalmánicas y ajuste de reacciones espontáneas redox. Bien, el ejercicio dice así, pero dice si la siguiente reacción donde las concentraciones de todos los iones son 1 molar tendrá lugar espontáneamente. ¿Y si ahora las concentraciones son de cobalto 0,15 molar y de hierro 0,68 molar? Bien, lo primero que tenemos que hacer es consultar en bibliografía los potenciales de tándar de reducción tanto del cobalto como del hierro. Y tenemos que el de cobalto es un total de más 0,28 voltios. Y para el del hierro un total de menos 0,44 voltios. Bien, para calcular la concentración, para saber si una reacción es espontánea, tenemos que calcular el potencial estándar. Para calcularlo, el potencial es el del cátodo menos el del anodo. Y ahora tenemos que diferenciar el cátodo del anodo. En el cátodo se produce la reacción de reducción. En este caso, fijándonos en la siguiente reacción, lo que se reduce es el hierro. El hierro se está reduciendo, pasa de un estado de oxidación de más 2 a un estado de oxidación 0. Y en el anodo ocurre la oxidación. Y lo que se está oxidando en este caso es el cobalto. Bien, pues sabiendo esto, calculamos el potencial, que sería menos 0,44 voltios, que es el del cátodo, el del hierro, menos el del anodo. Que es 0,28 voltios. Un total de menos 0,72 voltios. Por lo que la reacción no es espontánea. Ya que nos da un signo negativo, un valor negativo. Para que sea espontánea, tiene que tener un signo positivo. Bien, para el siguiente apartado pasamos a otro folio. En el siguiente apartado nos dicen que las concentraciones han cambiado. La concentración de cobalto es de 0,15 molar. Y la de hierro es de 0,68 molar. Bien, ahora tenemos que emplear la ecuación de NERS. La ecuación de NERS es el potencial estándar, que ya tenemos calculado, menos 0,0592. Entre el número de electrones transferidos, que también lo tenemos, por el logaritmo de Q. Q es el cociente de reacción, que calcularemos ahora. Esto es igual a... Menos 0,72 menos 0,0592 entre 2, que son los electrones que se transfieren, por el logaritmo del coeficiente de reacción, que es 0,15 entre 0,68. Si lo calculamos, nos da un potencial de menos 0,70 voltios. Como sigue siendo negativo, la reacción, aunque cambiemos las concentraciones, tampoco se producirá en condiciones espontáneas. Bueno, esto ha sido todo. Si te ha gustado, visita Institute y vea todos los ejercicios que tenemos. ¡Un saludo!